La verdad es que una cara que nos ha quedado es indescriptible, la verdad. No puedo ni expresarlo. ¿Todavía no sabéis a cuántas personas les habéis ayudado? No, la verdad que no. Al ser de máquina os hemos sido uno o varios, pero bueno, seguramente sea uno o varios al que le haya tocado. Seguramente se va a agradar a nosotros siempre. ¿Es la primera vez? De lo que es el gordo del gordo, sí, la verdad que sí. Hemos dado en cinco años, llevamos varios terceros y dos quintos. Digamos que este sería el quinto año, el cuarto consecutivo dando premio. La verdad es que llevamos una racha bastante buena, no nos podemos quejar. Aunque no sepamos quién es el agraciado o agraciada, eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos y la verdad es que si él no lo cuenta nadie lo va a saber. Y aunque no lo cuente, tampoco lo va a saber nadie. Ese es el misterio de la Navidad. Pero la alegría se vive igual. La alegría no tiene palabras ahora mismo. ¿Te emociona o nervioso? Muy bien. Me emociona y nervioso. Yo creo que es un pack a la vez. Cuando termine todo esto no sé cómo me voy a quedar para dormir. Pero la verdad es que sí. La gente del barrio y la gente de fuera con nosotros se portan muy bien. Llevamos aquí 53 años y al final, no sé, la confianza que transmitimos y el ambiente familiar supongo que también hace. Venga, yo te voy a pedir que nos cantes el número. Pero ya que estamos con la alegría de 90. Y te digo la verdad, tengo que mirarlo porque se me ha olvidado. 5.490, 4 millones de euros. Me ha quedado peor que a los niños, pero bueno. No. 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 Gracias.